24 integrantes del ELN se entregaron a unidades de la Fuerza Naval del Pacífico en el municipio de Pizarro, en el Chocú. Los desmovilizados pertenecían al Frente Resistencia Cimarrón del Ejército de Liberación Nacional. Entre los 24 individuos desmovilizados se encuentran 10 mujeres, 14 hombres y 6 menores de edad. Tenemos 18 personas, ya que tenemos 6 a bordo del ALC, el adillo, que son menores de edad, y por circunstancias que ustedes muy bien conocen y manejan en estos casos. Las autoridades destacan que dos cabecillas del mencionado Frente, identificados como alias Isaías y alias Horacio, quienes se desempeñaban como segundo y cuarto cabecilla de la estructura, también se entregaran. Los sujetos se entregaron también importante armamento que consta de 23 fusiles, un MGL, un lanzagranadas M79, una escopeta, nueve granadas de 40 milímetros, ocho granadas de mano y dos minas antipersonales, así como dos proveedores con munición. Es así como las fuerzas militares y la Policía Nacional continúan ejerciendo control conjuntamente en las diversas regiones del país, contra los grupos armados ilegales y los diferentes fenómenos de criminalidad que afectan la seguridad y la convivencia pacífica de los colombianos.